Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión especial del anuncio denominados al Oscar 2022. Yo soy Arturo Magaña Arce y estoy muy contento de platicar con todos ustedes sobre lo que acaba de suceder en este anuncio denominados al premio más importante de Hollywood. Y hoy no estaré solo, no estaré solo platicando con ustedes de este anuncio denominados. Tendré un invitado especial que por ahí ya debe de estar y si no, ahorita le voy a decir que se conecte porque el año pasado hicimos una transmisión similar. Hola Ivette, ¿cómo estás? Hola Pau. Y pues bueno, estoy esperando a que se una y que me mande ahí invitación porque la verdad, lo dijimos el año pasado, después de dos mil años de pandemia que llevamos y que todo mundo usa y sabe perfectamente cómo manipular el Instagram live. Pues yo sigo sin aprender, sigo sin hacerlo y Pepe menos. Entonces Pepe, si estás por ahí, pues mándame ya la invitación o qué para que... Porque mira, yo no sé ni qué estoy haciendo, nomás estoy aquí esperando a que te conectes. Mientras tanto, quienes están por aquí, cuéntenme qué les parecieron estas nominaciones en lo que Pepe se aparece y descubre cómo unirse aquí con nosotros. Porque aparentemente tienes que picarle aquí como de... A ver, ah no, creo que yo tengo que picarle algo. A ver. Creo que ya le mandé la invitación. Ah, ya te vi. Hola, hola. ¿Cómo estás y dónde estás? Es lo más importante de todo. Espera, pero lo más importante de todo si me escuchas bien. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. Ah, qué bueno. Muy bien, muy bien. Aquí y en mi corazón como siempre. Ah, qué bonito. Yo también. Estoy en Ámsterdam. En este momento. ¿Y qué estás haciendo ahí? En una salita rodeado de europeos que espero no se quejen, estoy hablando muy fuerte. Estoy camino a... Un mexicano. Un mexicano latino ruidoso. Estoy camino a Berlín. Ya voy para Berlín al festival. ¿Y qué vas a hacer en Berlín? Porque es importante y que lo presumas. Vamos a Berlín a ser jurado del premio TED-I, el premio LGBTQ de la Berlín Alex, que empieza ya el jueves. Entonces ya vamos para allá. ¿Pero por qué LGBTI si tú eres casado con dos hijos y tu mujer te está esperando en tu casa? No, tienes otros datos. ¿Qué te digo? Qué padre. Muchas felicidades por ese... Muchas, muchas gracias. Por ese reconocimiento. Me llena de orgullo y me da mucha alegría que estés por allá. Muchas gracias, Arturillo. Te lo agradezco mucho. Ya les contaré. Oye, después de... ¿Ya te peinaste? ¿Cómo? ¿Ya te peinaste? Pues no, mira, ya me di cuenta de que por más que me peine, o sea, la única diferencia en mí es que me rape como hace unos meses, entonces no va a suceder. Sí te lo recomiendo, ¿eh? Sí, jala. Pues digo, yo sé que tú, sí, que tú eres experto y que tú te dominas bien eso y no gastas en shampoo, pero... Pues, ¿qué te digo? En fin. ¿Qué te digo? Oye, hace un año exactamente hicimos esto. Sí, hablar de las nominaciones al Oscar. Y quedamos que íbamos así hablando y nunca sucedió hasta ahora. Hasta ahora, pero nunca es tarde. Un año después. Un año después. ¿Qué año? Y qué año, qué año. La verdad es que creo que llegamos al Oscar 2022 con una sensación muy diferente a la del año pasado. Creo que después de todo este momento tan complejo o el momento más difícil de la pandemia en el que el cine sufrió muchísimo y que tuvimos un Oscar 2021 que no fue tan potente como era de suponerse. Creo que ahora estamos teniendo un año con buenas historias. Por ahí hay una que otra colada que a mí no me encanta. Siempre. No, pero siempre. Pero creo que este año hay cosas muy fuertes, ¿no? ¿Cómo lo viste tú? Ya después de que conociste las nominaciones, ¿qué impresión te dio? Sí, mira, la verdad, pues el año pasado fue una edición rara. Muchas de las películas en general se estrenaron en plataformas, más que en los cines. Era el primer año de la pandemia, estaba todo cerrado. Y ya este año vio más todo este rollo de volver a los cines, a pesar de que, bueno, el virus va y viene y va y viene. Pero por lo mismo, entonces muchas de estas películas que estábamos esperando ya se pudieron estrenar este año, por fin, que estaban enlatadas desde hace mucho. Entonces ahora sí tuvimos mucho, mucho, mucho de dónde escoger. Y pues la primera impresión que me da mucho gusto que The Power of the Dog fue la película que más nominaciones tuvo, 12, que son muchísimas. Y algunas incluso en las que no se esperaba, como Jesse Clemosis. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Y es una película muy, muy buena que está en Netflix, de Jane Campion, ¿no? Que es la única directora, estaba leyendo, que ha sido nominada dos veces en los cap. Mujer, obviamente. La única en 94 años. En 94 años. Y además es la favorita. Entonces podríamos tener otra mujer ganadora por segundo año consecutivo, después de Chloe Shaw el año pasado. Sí, lo cual sería increíble. Y digo, qué padre que esté logrando esto Jane, pero sí de pronto como voltear a la historia y que en 94 años sea la primera mujer que recibe una segunda nominación al Oscar. Así es. Y está terrible, ¿no? Y no tengo la estadística, pero creo que es como la novena o décima mujer en general en recibir una nominación. Entonces, bueno, ese es un tema que afortunadamente ya ha avanzado los últimos tres, cuatro años, ¿no? Con todo este movimiento y que al final de cuentas siento yo, en mi opinión, que las mujeres que han sido nominadas los últimos años ha sido por mérito, no tanto por una cuota de diversidad como Emerald Fenn, el Chloe Shaw. Entonces, pues sí, seguimos con eso y ojalá así siga porque, bueno, que haya más y más producciones de mujeres. Desde ahí empieza, ¿no? Que les den la oportunidad de dirigir, así como siempre le han dado la oportunidad a los hombres. Totalmente. Y es muy curioso el contraste, ¿no? Que de pronto vemos que Steven Spielberg consigue ser el único, creo, director en la historia que ha sido nominado en seis décadas diferentes, una cosa así. Así es muy marcado esa diferencia, ¿no? Esa diferencia, así es. Oye, ¿viste en Sundance el documental de Brainwashed? No lo vi porque es parte del programa que voy a juradear ahora en Berlín. Entonces, lo dejé para ahora. Está acá en Berlín y va a ser parte del Teddy. Ok. Pero justo toca este tema, ¿no? Sí, a mí me pareció muy interesante que analizaba justamente la forma en la que se retrataba a la mujer en el cine, ¿no? La forma en la que todo, o sea, le iluminaba, se le escribían los personajes y ponía muchos ejemplos de cómo hombres y mujeres en la silla de dirección han abordado a la figura femenina en el cine. Exacto. Y lo traigo a colación porque hay una parte muy interesante en la que mencionan también el Oscar, este primer Oscar que gana una mujer en la historia que fue para... ¡Ah! Se me dejó su nombre. ¿Quién será? ¿Lina Wertmuller? No, no, esta mujer. Catherine Bigelow para Catherine Bigelow. The Zero Dark Thirty, sí. No, no, no. No, por The Hard Locker. The Hard Locker. Sí, entonces ahí mencionaban algo que me pareció muy interesante porque decían, sí, Catherine Bigelow se gana el Oscar. Es la primera mujer que se gana el Oscar a Mejor Dirección. Pero se gana el Oscar a Mejor Dirección por una película de guerra con hombres, fotografiada en cámara lenta, consecuencias de acción. O sea, con todos esos requisitos que de pronto se encuentran en la industria que han hecho el cine de hombres para hombres y ahora lo hace una mujer y se gana el Oscar con eso. Así es. Nunca lo sentí que la película lo tratara como para demeritar el triunfo de Catherine. No, no, no. Pero sí me llamaba mucho la atención. Y creo que también contrastaría mucho con la historia con la que ahora podría por tercera vez en la historia, por segunda consecutiva y por primera vez para Jane Campion, que se gane el Oscar. Porque sí es una historia que contrasta mucho con estas cuestiones de la forma en la que se ha retratado, se han hecho las historias de hombres para hombres. Exacto, porque además es una película que justo toca el tema de la masculinidad tóxica. O sea, ese es el tema. Entonces, al contrario de lo de Catherine, que mejor no creo que era una película muy, se podría decir masculina, para usar términos generalizados. Ahora, al contrario, es justo una crítica a la masculinidad tóxica y al enclosetamiento. Muchas cosas muy interesantes. Muy interesantes. Y que como dijiste, la pueden ver en Netflix. Así es. Todavía no tengo los datos. Seguramente los expertos en la industria están ahorita haciendo sumas así en chinga para ver quién tuvo más nominaciones. Pero no es tan difícil averiguarlo desde ahorita, ¿no? Porque Netflix fue otra vez el estudio con más nominaciones este año, creo. ¿No te manejo ese dato? Porque vengo aterrizando. No lo vi en ningún lado. Pero tiene dos películas como mejor película, lo cual pues es bastante. Y también está Apple TV con Coda y HBO con Dune. Entonces, bueno, también es Warner HBO. Pero sí, las plataformas ya súper presentes. Ya es parte de nuestra vida y pues para allá vamos. Lo que no sabemos es cuál es la favorita para ganar. Como que está muy abierto. Faltan todavía como cuatro o cinco semanas. Pero habrá que ver cómo va pintando la carrera. Sí. Y sobre todo porque me parece que este año, a diferencia de otros, ahora sí se nota muchísimo más esa diferencia gigante entre el Oscar con lo que los sindicatos han dicho. Sí, totalmente. De pronto tenemos ya las nominaciones del SAC, las nominaciones de lo que ustedes quieran. Y de pronto es como... Y el Oscar toma otro camino diferente, ¿no? Sí, hace lo que le da la gana. Sí, está padre. Ahorita una de las estadísticas curiosas del día, bueno, y de los shocks de la mañana, yo creo que el que más es que Lady Gaga no quedó nominada como mejor actriz, como se esperaba. Ha estado nominada a todos los premios anteriores al Oscar, todos, 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 y hoy le falló. Y por otro lado, Kristen Stewart, que cuando se estrenó Spencer se hablaba de que, ay, se va a ganar el Oscar. Es que luego ya empezó a ser olvidadísima, nadie la nominó, no tiene ninguna nominación. En el SAC no figuró. Ni en el SAC, ni en Golden Globes, ni en Critics' Choice, ni nada. Bueno, en el Golden Globes, pobrecito de mí. Ahí está, ahí está. Es parte de todavía. Y hoy sí recibe la nominación, entonces está bien, metiendo caos. Y además me hace muy feliz esa nominación de Kristen Stewart porque Spencer fue mi película favorita del año, entonces. Y porque Kristen Stewart es una grandísima actriz, lo ha demostrado muchísimas veces. Yo no entiendo por qué hay gente que sigue todavía con Crepúsculo aquí, metidísima en la cabeza. Es un trauma que deberían de ir a terapia porque ya pasó mucho tiempo y tanto Kristen como Robert ya han hecho cosas fabulosas como para que la gente siga pensando. Sí, ¿cuántos actores no mezclan películas de calidad con blockbusters o cosas de Marvel o cosas así? Sí, no por demeritar nada. Es cine para todos, los gustos. Hay que pagar las cuentas. Pero con Kristen y Robert como que se ha quedado ese estigma, ¿no? De que son los de Twilight. Pero no, no, los dos son, en mi opinión, buenísimos actores. Y pues ahí la están dando. Ahora falta a Robert de que lo nominen alguna vez. Pero no creo que tarde un día de estos. No, no tarda, ¿eh? No tarda. Y digo, no creo que sea para Oscar, pero es lo que hemos estado escuchando de Batman, que ya viene pronto. Ahí viene. Suena, suena increíble. Suena bien, suena bien. Si te parece, vamos a recordar las nominaciones en la terna a Mejor Película, en la categoría de Mejor Película del Año. Sí, claro. Aquí, que es muy bonito el Instagram y el Instagram Live porque ustedes pueden poner como cosas y los podemos leer aquí. Hay por ahí un signo de interrogación en el que ustedes pueden poner sus comentarios y por aquí los podemos ir pasando en la pantalla. Sí, ahorita estaba leyendo que mencionaban a The Lost Daughter, que no quedó como película, pero la verdad no estaba pronosticada para quedar en esa terna. Pero Maggie Glenn Salai entró como un guión, entonces, qué bueno. Sí, que hubiera sido buena sorpresa. Y Olivia y Jessi también. Sí, súper sorpresa. Pero está bien, entró Jessi Buckley, que fue una sorpresa del día también como actriz de reparto, entonces, si gustó la película. Pues, te digo, en Mejor Película está Belfast, que mucha gente la ha odiado. La verdad es que no me explico por qué, pero bueno. ¿Ya la viste? Así es la crítica de Monóculo Incrustado. Coda, Don't Look Up, que también mucha gente la odió y la desistó. Pero fíjate que es odio tuitero. Si tú preguntas entre la gente común y corriente, gusta mucho Don't Look Up. A todos les ha gustado y es una película muy diversiva. Sí. Está padre. Nomás entras a Twitter y es otro mundo, pero no, ese no es el mundo real. Es que Twitter es muy horrible. Pero es muy divertido, a mí sí me gusta Don't Look Up, pero es buena, es buena. Sí, a mí al final, de confesarlo, no me encanta tanto el final, eso sí, pero... ¿El de los créditos o el de la película normal? No, el final es cuando todos, cuando la gente que se va... Spoiler, spoiler. Sí, sí, no tendría que decirlo, pero sí, eso no me encantó. Entiendo la sátira, entiendo lo que Adam McKay nos quería decir con las personas que aparecen y lo que ocurre, ¿no? Pero siento que... Está bien, tú eres muy exquisito. Sí, no puedo pensar en otro final, la verdad, para ese tipo de historia. Está también Drive My Car, que es... Así es. Especialmente la sorpresa del año. Sorpresa, sí, sí, sí. ¿Ya la viste? No la he visto, esa sí no la he visto, sé que dura tres horas. Sí. Y que mucha gente la ha amado, y tengo mucho dinero de verla. No hay noticias de que venga a México pronto, lo cual me parece muy triste. Ojalá que... Sí, caray. Que ocurra pronto. A ver si con estas nominaciones que tuvo, porque tuvo varias, director, guión, apareció, y mejor película. Sí. Fue súper sorpresa. Yo no soy tan fan, la verdad, pero soy la minoría. La verdad es que a la gente le encanta. Entonces, ¿qué le va a uno a hacer? Habrá que verla, y da gusto también verla, en tantas categorías. Claro. Y luego también en esta... Sí, que se abran a películas foráneas, ¿no? Que es un tema que también se ha venido dando en los últimos años. Eso me parece muy, muy bien. Que muchos auguraban que podría, o tendría posibilidades titanes de estar aquí. Hijo, yo no lo entiendo. A mí no me gustó nada, nada la película de verdad. Ay, Arturo. ¿A ti sí? Sin comentarios. ¿A ti sí te gustó? A mí me encantó, sí. Se me hizo de las mejores del año. Me encanta. Muy, muy buena. A mí no me gustó nada. Disculpe. Pero sí, es una película polarizante y definitivamente no es para todos los gustos. Es difícil de ver. Tiene unos cambios de tono ahí muy bruscos. Pero, bueno, en mi opinión eso es como parte de su genialidad. Pero sí, no es un cine para todos. ¿Qué ni qué? Y no tiene nada de malo. Discúlpame. Que te guste el complot mongol, sí. Esto no. Discúlpame por mi poco conocimiento y gusto. Por tu ignorancia. Por mi ignorancia, sí. Está bien. Sí, pero bueno. ¿Qué más está por acá? Dune. Dune, muchas nominaciones. Mucha nominación, pero nada para mi Denis Villeneuve, que no me lo puse una dirección. Así es. Fíjate, tiene diez nominaciones. La de él era muy esperada. Algunos incluso lo tenían como hasta para ganar. Y no quedó. Está nominado como productor y como guionista. Pero el japonés Hamaguchi le quitó su lugar. Sí. Sí, sí, sí. Lo cierto es que yo creo que una de las películas que más me impactó el año pasado y que más disfruté mucho fue Doom, la verdad. O sea, sentí que era todo un espectáculo cinematográfico que había que verlo en la pantalla grande, la más grande. Así es. Sí, sí, sí. Y justo eso. Está nominado en todas las categorías técnicas, ¿no? Como era de esperarse, ¿no? Y probablemente va a ganar muchas. Entonces, sí, es una película para verse en cine y seguramente algo como pasó con El Señor de los Anillos y algo así, seguramente la segunda también sí queda bien estar aquí presente y a lo mejor ya de mí, si lo toman más en cuenta. A lo mejor. Ya veremos. Ya veremos próximamente cuando salga la segunda fase. Sendaya, mejor actriz. Que no me parecería nada malo porque ella es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Y si la vieron en el capítulo de este Domingo de Euphoria, muy buena. Ahí va por otro Emmy. Sí, ¿eh? La verdad es que esa mujer es muy talentosa y está tomando muy buenas decisiones en su carrera. Sí. Así es. Muy buena. Que Spider-Man, hablando de Sendaya, no entró a nada más que efectos especiales, fíjate. Habían, le estaban promocionando mucho para que sí entrara película y no, no lo hizo. Sí, digo, tomando en cuenta el éxito que tuvo en la taquilla, ¿no? Sí, era mucho en parte por eso. Nostalgia, taquilla, tener un blockbuster, ahora que son 10 películas nominadas. Y que no hay. Este año no hay ningún blockbuster, lo cual llama mucho la atención porque... Pues, ¿Dune? ¿Dune? Pues, sí. No sé. Es un blockbuster artístico. Exacto. Sí, no es tan popular, en el mejor sentido de la palabra. Ajá. Sí, no, no es de superhéroes. Y usualmente siempre hay una nominación que la academia de ahí se agarra, sobre todo para la hora de los ratings, que cada año el rating va para abajo, ¿no? Y no han logrado superarse. No. No, y pasa mucho que ya en esta época la gente de repente como que ni se entera de los Óscares o de lo que está nominado y así es como... Ya no es lo mismo que antes. Bueno, ahorita... Solo como a viejito, pero... Ahorita la gente está más preocupada por sacar su boleto para Bad Bunny en el Estadio Azteca. Ajá. Que las procesiones del Óscar. O sea... Prioridades. Sí, es cierto que estamos viéndonos, pero es porque seguramente no les importa tener un lugar para ver a Bad Bunny. ¿Estamos compitiendo contra Bad Bunny ahorita? Estamos compitiendo tú y yo contra Bad Bunny y Ticketmaster. Vale, amigo. Pues suerte. Yo espero que nos vaya bien. Yo espero que nos vaya bien. Oye, en el resto de las nominaciones tenemos... Hijo, esta película como... Me causa gruras, pero bueno. King Richard, que está nominada... Ay, qué amargado. Qué amargado. No, la disfruta mucho. Me pareció una película muy interesante. Entonces... Pero al final lo que yo dije es... ¿Pero por qué estamos viendo esto? O sea... ¿Por qué no? Tenemos a Venus y a Serena Williams, que son las dos de las mejores tenistas de toda la historia y que tienen ellas mismas una vida muy interesante que vale la pena conocer. Y mejor conocemos la de su papá. Digo, ellas la producen, ellas tomaron la decisión de contar esta historia. Qué padre. Felicidades. Ojalá yo pudiera tener el dinero para producir una historia de mi mamá. Sería increíble. Pero... Pero pues... ¿Cómo para qué? ¿No? O sea, sí sentí como... Como vamos a enfocarnos muchísimo en este señor. Y... Y lo peor de todo es que... Al final, cuando la ves y piensas en ella, es una película que está hecha enteramente para estar aquí. Para estar en estos premios. O sea, sigue la fórmula perfecta para llegar a donde está llegando. Y... Y ya. No le veo más mérito, la verdad. Ay, no estoy de acuerdo en casi nada de todo lo que acabas de decir. Pero para eso es esto. O sea, ¿qué te pareció? Mira, yo siento como que la estás viendo como lo que no es. O sea, tú querías otra película. Y pues a lo mejor que luego hagan la secuela. Porque además esta película termina cuando ellas siguen siendo niñas y así. Y pues en esta película se querían enfocar en el papá. Que la verdad sí hizo algo como papá también. Algo rarísimo y destacable. Sí. O sea, no es un personaje... O sea, hasta cae mal de lo intenso y loco que está. Pero... Pero sin duda hizo algo de mucho mérito. Y sí destaca. Siento yo la película. Obviamente el trabajo de las niñas. Pero pues estaría padre. Estoy de acuerdo contigo. A lo mejor una secuela o una película individual de ellas después o así. Pero lo que es esta, como está armada, en mi opinión funciona muy, muy bien. Y todo este rollo de que las películas se hagan para premios es algo en lo que yo no creo. Pero es este... Sí, sí estoy de acuerdo en que hay muchas que por su naturaleza pintan para ser parte de... Pero muchas que luego les ponemos esa etiqueta de que las hicieron para premios. Luego ni siquiera están y se quedan cortas. O sea, sí, es un juego que si nada más las hicieran para eso estarían, no sé, arriesgándose de más. Entonces, no sé, yo no creo en eso de que... Ay, la estoy haciendo para premios. No, no se me hace. Sí, pero es muy positivo. Eres muy Contreras. No, no. No fuera Cindy y la Regia porque, bueno, ya la estarías defendiendo aquí. Y sí, mira, nos están diciendo, la historia clásica que le gusta a la Academia. Totalmente de acuerdo. O sea, sí, sí hay un perfil que llama la atención. Pero la Academia Vieja. Luego decimos, ajá, además la Academia Vieja. Sí, la Academia Vieja le hubiera dado todavía más nominaciones, yo creo, hasta director y así. Pero luego decimos eso de muchas que se quedaron en el camino y entonces es un tema como de analizar. Ok, una sí lo logran y otras no tanto. O sea, hay un podcast que a veces escucho de películas que tenían voz, que le dicen ruido para quedar nominadas a muchos Óscares y que luego se quedaron en el camino. Y pues así pasa. O sea, hacer películas de por sí es un milagro y que queden bien es doble milagro, ¿no? Entonces, a veces llegan y a veces no. Pues sí. Pero ahí está, King Richard y además... Ahí está. Y además él es el favorito para ganar, así que ya veremos qué pasa. Sí, sí. Y con él te refieres a Will Smith. Y además está como productor y está nominado a Mejor Actor. Ah, mira, no sabía que era productor, entonces tiene doble nominación. Sí, tiene doble nominación. Mira. Por ahí anda. Y en el resto de las nominaciones está Lico Rice Pizza, que es la nueva película de Paul Thomas Anderson, que es un director que siempre es garantía, que siempre sorprende muchísimo con sus historias. Yo no he tenido oportunidad de ver esta, pero sí he escuchado muchísimo. Y ha leído muchísimo furor alrededor de ella. Y tú que todo lo sabes, sé que es de Universal, pero ¿cuándo llega? ¿Sabemos? Creo que en marzo, ¿verdad? O algo así. Algo así. No sé bien. Esa urge que llegue. No sé por qué se han esperado tanto. Pues sí. Pero siempre sucede con esa, ¿no? O sea, con ese tipo de historias que sí prefieren esperar hasta el último momento, cuando tengan ya... Ya las nominaciones amarradas. Exacto, porque es mucho más llamativo para la gente ver una película que está nominada al Oscar. Así es. Tristemente hay que decirlo así, ¿no? O sea, la mayoría del público le dice la nueva de Paul Thomas Anderson y no es como que vayan corriendo al cine. Así es. Pero le dicen que está esta película nominada al Oscar y ahí sí van. Sí. También es un elemento marqueteable, por usar un término. Y luego nos dicen aquí abajo que Belfast también es una película muy Oscar-eable. Sí. Es una película chiquita, irlandesa, pero bueno, con un perfil muy alto por ser Kenneth Rana y por contar su historia, ¿no? Cuando salió, los que la han visto comparan un poco el trayecto de esta película con Roma, de Alfonso Cuarón, o una que está filmando ahorita Steven Spielberg, que es sobre sus infancias. Y sí, tiene elementos Oscar-eables. Afortunadamente le quedó buena, bonita. Yo no soy el más fan, pero es una película muy bonita y muy... O sea, bien. No, no me enoja tampoco. Y además Kenneth Branagh es... Hijo, ese hombre es muy talentoso también. Sí, y fíjate, una estadística, no quiero parecer robot, pero... Con las nominaciones de hoy lo han nominado a siete categorías diferentes. Es la única persona que lo ha logrado. Siete. Director, actor... O sea, uno que sueña con que lo nominen a un Oscar en su vida entera por algo, y este cuate ya va en la séptima categoría. Séptima. Y es muy... Además es un director muy talentoso. Lo cual también hay que... Nos dicen aquí que se estrena Licorice Pizza el 24 de febrero. Muchas gracias. Entonces ya mero dos semanas. Ya casi, ya casi. Yo ya la vi. Es buena, es larga. Como una de las tendencias de esta temporada de películas larguísimas. Esta es una más. Y no nominaron a Bradley, que también era como muy segura esa nominación. Y no quedó. Y este ya está por dos. También la que sigue en la lista es Nightmare Alley, el callejón de los amos. Sí, sorpresa. Que se coló también. Se coló. Se diluyó mucho en la conversación en cuanto a los sindicatos y demás. Sonaba mucho para estar en muchos premios. Después fue perdiéndose en la conversación. Yo creo que sí lo merecía. Yo creo que es una película... Sí, tú eres más fan que yo. Sí, a mí la verdad es que me gustó muchísimo. Creo que es una de las mejores de Guillermo del Toro. Porque es tu amigo. Acéptalo. Porque es mi amigo personal. Acabo de colgar con él, de hecho. Sí, no, no lo dudo. No, no lo dudo. Sí, birria. Mimin, le dices. Mimin. Sí, Don Torito. Don Torito. Don Torito. No, pero sí, la verdad sorprendió que quedara en Mejor Película. No se esperaba para nada. Y obviamente quedó en fotografía, vestuario y diseño de producción. Que merecidísimas. Porque es de las películas más bonitas y bien hechas del año. Entonces, da mucho gusto que haya usted esa presencia mexicana. Hubiera estado padre Kate Blanchett. Sí, muy padre. Creo. Y la verdad es que a Bradley no lo hace nada mal. Y sobre todo ese final. No. Me parece que es de lo mejor que lo hemos visto. Amigo de todos. Sí, pero más mío. Es uno de los finales, de las actuaciones más potentes que le hemos visto a Bradley Cooper. Que de por sí es un muy buen actor. Muy, y yo siento que él debería de haber ganado por A Star Is Born, la verdad. Pero que se lo llevó tu amigo Rami. Pero lo hace muy bien aquí. Hubiera estado muy bien la nominación. No más que la categoría de Mejor Actor, siento que hoy fue la... Esa no tuvo caos. Esa fue lo esperado. Quedaron los cinco que estaban esperados y todo fue muy normalito. Y Bradley, la verdad es que era una opción como sorpresa, pero no, no entró. A ver, rápidamente vamos a decir quién está nominado a Mejor Actor. Javier Bardem por Vinter Ricardos. Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog. Andrew Garfield por Tic Tic Boom. Que él podría... Podría. Podría. Sí. Ya veremos qué pasa. Ya veremos. Will Smith. Tú dices que es el favorito por King Richard. Y un hombre que ya... Su nombre está tatuado en esta categoría desde hace mil años. Denzel Washington por The Dragon. The Dragon. Pasó algo curioso esta semana, ya yéndome como a Revista del Corazón. Que nominaron a Javier y a Penélope, que están casados, obviamente, como actor y actriz. Y luego en las de reparto nominaron a Jesse Plemons y a Kirsten Dunst, también casados. Varia pareja, varia pareja. Hay mucho amor en Hollywood. Mucho amor. Duradero. Bondem, del bonito. Me encanta que digas Revista del Corazón, porque eso es una tan señora de los sesentas. Eso soy. ¿Qué te digo? Sí, sí, sí. Claro, no hay forma de negarlo. Bueno, nos faltaban dos películas en la categoría más grande del año, que es The Power of the Dog, que ya hablaste de ella. Ya hablamos de algo al respecto. Ojalá que Jane haga historia y triunfe este año también en la categoría de Mejor Dirección. Y la última es West Side Story, que sonaba que iba a ser como... Va a estar en todo, va a ganar todo y tenemos otra vez muchísimos premios y la realidad es que no tiene tantas nominaciones, pero las que tiene son bastante significativas. Sí, pero fíjate que se estaba apagando todavía más. Entonces el hecho de que Steven Spielberg sí quedara fue hasta sorpresivo, porque ya decían que ni siquiera él. No quedó en guión, lo cual fue una sorpresa. Estaba esperado que nominaran el guión. Pero... Y Mike Faist, como actor de reparto, podría haber dado también la sorpresa y nada. Pero Ariana de Grande... No, Ariana de Vos. Ariana de Vos. Ariana de Vos. Ariana de Vos no quedó. Ariana de Vos. Ariana Grande ya se ganó el Oscar de mi corazón. Ese. Ariana de Vos es la favorita para llevarse el Oscar. Entonces ya veremos. A ver qué tal. ¿A ti te gustó West Side Story? Sí, la verdad es que sí. Sí, me parece que es una adaptación muy... Una actualización muy padre de una película que de por sí ya lo era. Sí, sí. La fotografía me pareció brutal. Espectacular, sí. Y no está, creo. Sí. Ah, sí, sí está. Janusz Kaminski. Janusz Kaminski. El de cabecera. Y la verdad es que el trabajo de él es fabuloso lo que hace ahí. Sí, en esta película, la verdad. Y pues yo, Rita Moreno, lo que haga, yo la amo. Más desde aquel documental de Sundance. Sí, del año pasado. Que tiene un título larguísimo, no me acuerdo cómo se llama. Pero que habla justamente de ella luchando por ganarse un lugar en la industria. Y cómo West Side Story cambió por completo la vida de ella. Y después de eso, se apagó. Y como que le volvió a costar trabajo porque a pesar de lo que había logrado, a pesar de lo que había hecho, seguía enfrentándose con esta sociedad de Estados Unidos que sigue siendo, incluso en la actualidad, ¿no? Muy, muy cerrada, muy poco abierta a otras cosas y a otras perspectivas. Sí. Creo que ahora con lo que vemos en el Oscar y ahorita con lo que mencionamos de las academias viejas y demás, tiene mucho que ver con la apertura de la misma academia. Decir a la gente del mundo, vengan y únanse a nosotros, ¿no? Necesitamos más de esta variedad, cosa que de pronto cosas o asociaciones como la prensa extranjera de Hollywood no hizo bien en su momento. Pero el Oscar sí. El Oscar sí está diciendo, vénganse y hablen y opinen y queremos que estén aquí representados. Exacto. Quien se puede. Y está habiendo mucha apertura. También ha tenido muchos miembros nuevos de todo el mundo en los últimos años. Muy diverso. Y se ha visto reflejado en las nominaciones. De hecho, este año, hablando específicamente de los latinos, tenemos varia presencia. Porque además de Ariana de Voce, está Lin-Manuel Miranda en canción. Y está nominado el score de Encanto también. A ver si este año de ganarse el Oscar ya se ganaría el EGOT. Así es. Explícanos qué es el EGOT, Arturo. El EGOT, sin la T, el EGOT es algo que la gente tiene muy grande como puede. Se cree muchísimo. Como debe de ser. Cuando tiene la T, significa que son personas que se han ganado todos los premios adiós y por haber de la industria en Estados Unidos. El Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. Así es. ¿No? Muy pocas personas, ahora ya más que antes, tienen el EGOT. Porque ha sido una... Como Rita. Una obsesión, como Rita. Por ejemplo, fue de las primeritas, creo. Si no es que la primera. Pero hay mucha obsesión en Hollywood por quererse ganar el EGOT. Y también han hecho como trampillas por ahí. Porque de pronto, así como de, bueno, ¿y tu Grammy de qué es, no? Ah, pues es que grabé un podcast. Grabé un cuento de niños o... Exacto. Y entonces como de, ah, pues chido, ¿no? Entonces dentro de los EGOT ya hay como... Hay unos que otros. Unos mejores que otros. Pero Lin-Manuel Miranda ya tiene todos los premios adiós por haber en el mundo. Así es. Y ahora le apostaron. Creo que fue una apuesta arriesgada. Porque de encanto. Dos oruguitas. Qué bonita, qué padre y todo. Sebastián Yatra, lo que quiera. Pero la verdad es que creo que... Si no hablamos de Bruno. Claro. Hubiera sido mucho mejor. Una apuesta mucho más segura. Porque las listas de Billboard y lo que ustedes quieran. Hablan de que no hablemos de Bruno. Es una canción que ha logrado lo que pocas canciones en la historia de Disney. Así es. Y entonces ahora, pues... Está el número uno de Billboard. Solamente la de... Aladino lo había logrado. Sí, sí. Ni siquiera Frozen. Pocas canciones en la historia de Disney lo habían logrado. Pero también los entiendo. Porque tuvieron que escoger la canción a mandar desde hace meses. Entonces no sabían que Bruno se iba a hacer este fenómeno, ¿no? Y luego las que prefieren la academia son las tranquilitas, las románticas y así. Entonces, o sea, entiendo la lógica. Y mira, pues está nominada. Pero sí, Bruno, para el éxito que está teniendo ahorita, capaz que hasta ganaba. Sí. Además, es una canción en español. Es la primera que escribe Lin Manuel Miranda en español en su vida. Así es. Sí, sí, sí. Hablando de academia que se quiere reivindicar y la apertura y bla. Tiene como... ¿Te acuerdas cuando Lila Downs cantó ahí en los Óscares? ¿Cómo no? En aquel... Con Caetano Veloso también. Y Natalie Lafourcade. También, sí. Y Gael, pero esa mejor hay que olvidar. No, ¿te acuerdas de esa ceremonia del Óscar que le dijo, no voy a cantar, no se preocupen? Ajá. Sí. Qué bueno que no cantó. Qué bueno que no cantó. Así es. Oye, pero ahorita hablando de que tú mencionabas a Star Is Born, yo tampoco nunca entendí por qué mandaron la canción que al final ganó, ¿no? Que era, me parece, mucho menos potente que... ¿Shalo? No, no, no. Bueno, sí, Shalo fue la que ganó. La que ganó, ajá. Pero había otra ahí que se llama I Will Never Love Again, algo así. Sí, sí, sí. Es mucho más significativo, mucho más potente que In The Shallow. Y bueno, al final ganó, ¿no? Pero bueno, son decisiones que uno no entiende, ¿no? En fin. Bueno, hablando de canciones, las otras que están es Be Alive. Beyoncé. King Richard con Beyoncé. Que bueno, Beyoncé, pues es Beyoncé, ¿no? Su primera nominación al Óscar. Sí, y sí, es una presencia muy grande que sería difícil de ignorar, ¿no? Sí. Eh, aquí está el rating. En esta categoría es donde está el rating de la ceremonia. Porque además de ella está Billie Eilish. Sebastián Yatra, Billie Eilish. Man, ¿no? Eilish, como se diga. No Time to Die. Y sí, Sebastián Yatra. ¿Quién más? Está una de Diane Warren, la eterna nominada. Somehow You Do. Que nunca gana. Es de Reeva McIntyre. Entonces, en el rubro country también es un... Una gran celebridad, Reeva McIntyre. Entonces... Aunque la canción nadie la conoce, pero ya la escucharemos. ¿Y quién más? Down to Joy, de Belfast. Ah, sí, con Barry Morrison. Y aquí es donde no quedó Ariana Grande, ahora sí. Ahora sí, Ariana Grande. Sí. Que qué lástima, porque hubiera estado muy divertido que cantara esa canción. Sí. Y aparte, pues sí, como todo en la historia de esta película, de Don't Look Up, pues sí, hubiera sido mucho más... Es una canción que no ha perdido vigencia, tristemente. Así es. Sí, sí. ¿No? Como todo en la película, como tú dices. Como en todo. Oye, en lo que yo quería también destacar, hablando de música, y ojalá que ahora sí, por fin, ya se lo lleve. Porque ya hace mucho tiempo que este hombre es fabuloso, maravilloso, todo lo que hace, yo lo amo. Pero ahora sí, con Dunce la voló, Hans Zimmer, ya. Ya pasó muchos años de que no le han dado un Oscar, ya se lo tienen que dar sí o sí, porque Dunce la verdad es que se la voló con ese trabajo. Y yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Está compitiendo contra Nicolás Britel y el score de Don't Look Up, el de Encanto, por Germán Franco. Que es una mujer. Alberto Iglesias. Pocas mujeres han estado nominadas en esta categoría, ¿eh? Sí, sí. Alberto Iglesias, el compositor de Madres Paralelas, mira. Y Johnny Greenwood, de Paolo, de Duff. Sí, que yo lo quería ver también ahí por Spencer, pero está bien, mira, con que se llevara una nominación, está perfecto. Ese es la mayor competencia de Hans, sobre todo porque son además las dos películas más nominadas. Entonces ya veremos, a ver qué pasa. Pero sí, ya, Hans se lo merece. Muchísimo, muchísimo. Yo lo amo y es mi amigo personal también. Sí, no lo dudo. Hace mucho que no lo veo, pero está muy ocupado. ¿No lo has felicitado? No, lo voy a escribir al ratito. Te pasas, nomás porque no estabas peinado, ¿verdad? Sí, nomás, pues no, con él tengo que hablar así en videollamada y todo. Sí, claro, claro. Sí, sí. El problema es que tú no tienes, porque tú no tienes que peinarte. No, te lo recomiendo ampliamente. Pero mira cómo brilla. Como todo tú, como todo tú siempre. Oye, otra película de la cual yo quiero hablar porque sé que tú ya la viste y que nos gustó muchísimo a los dos cuando la vimos en Sundance el año pasado es Flee. Y que es una película que ha hecho historia este año en el Oscar porque está nominada a Mejor Documental, Mejor Película Extranjera y también está nominada a Mejor Película Animada. Ajá. Son tres nominaciones que tienen. Está muy cañón, muy, muy, muy cañón. Y la verdad es que son... No se esperaba ya, como que en Animada ya no la esperaban tanto, como que decían, pues no. Pero sí, porque para los que no la han visto es una película, o sea, filmada como real, no sé cuál es el término, live action, que le hicieron la animación encima por varios temas de privacidad, etcétera, etcétera. Pero muy bonita la animación. Entonces mucha gente decía que, pues a lo mejor en Animada, como no fue concebida como una película animada, decía, a lo mejor ahí es donde no entraba. Y podía haber otra como Bale o Sing To, ¿no? Pero no, sí entró y como documental. Y en Extranjera también, bueno, que ahora se llama Internacional, ya tampoco se esperaba tanto. Este, porque de hecho quedó fuera una que se llama A Hero, que de Irán, de Azhar Farhadi, que era casi casi iba para, sonaba mucho para hacerle la guerra a Drive My Car. Y no, no entró. Entonces ahí estamos con Flea en tres categorías y es buenísima. Cuando la gente tenga oportunidad de verla, no sé cómo, espero pronto por movie o algo, no sé. Ojalá, ojalá sea muy vista. Es un, es un documental fuertísimo que, yo sé que es muy el lugar común decir que una animación tiene muchísima más vida que muchas películas en live action. Pero realmente aquí aplica muchísimo porque, aunque son personajes animados por, creo que si es rotoscopía, no estoy seguro. Pero, a pesar de eso, conocemos la historia de migración forzada, de un niño, de un hombre que está más bien lidiando con todas esas pesadillas que tuvo que vivir, que ha tenido que vivir a lo largo de toda su vida. Sí, sí, sí. Y es muy catártica en muchos sentidos y es una muestra brutal de muchas cosas que hay mucha gente que tenemos, por fortuna, no conocer, ¿no? Y que es algo muy, muy común en el mundo. Es brutal. A mí me encantó. Y además hasta tiene un toque mexicano porque mientras están esperando poderse salir, ya no me acuerdo de qué país, de Alemania o de Rusia, no me acuerdo de cuál, se la pasan viendo telenovelas mexicanas. No me acuerdo de eso. Sí, cuando están en un departamento ahí como en el limbo, así es como sobreviven viendo telenovelas mexicanas. Mira. No me acuerdo de eso, no me acuerdo de eso, pero sí... Es que tienes que dejar de ver tu celular cuando estés viendo las películas, Arturo. Sí, ¿verdad? Sí, de preferencia. Sí. O dormirme, o estar tuiteando. Exacto. Sí, lo voy a hacer. Sobre Cindy y la regia. Sobre Cindy y la regia, exacto. Oye, hay un documental, otra que vimos en Sundance el año pasado, Summer of Soul, or When the Revolution Couldn't Not Be Televised. Buenísima, es muy buena. Padre. Riding with Fire, también está por ahí. Sí. Eso no lo conozco. Ni Attica, ni Ascension. También es de Sundance del año pasado. Eso no lo vi. Attica y Ascension, exacto. Ascension, el otro. Sí, habrá que verlos, yo tampoco los he visto. Sí, en las películas animadas, que era lo que habíamos dicho ahorita. Te encanto. Te encanto. Está Luca, está Los Mitchells vs. The Machines y Raya y el último dragón. Así es, de un mexicano. De un mexicano, que es Carlos López Estrada, conocido por muchas personas como el hijo de Carlos Estrada, conocido por otros como el director. A mucha honra. De la canción, del videoclip de la canción de Yuridia, que es... Así es. No me acuerdo cuál, pero es un video fabuloso. Es un plano secuencial, de hecho. No me acuerdo cómo se llama la canción. Seguramente alguien ahorita se va... Que alguien nos ayude. Que alguien nos ayude. Sí, súper bueno ese videoclip. Pero bueno, aquí en esta categoría, a mí mi corazón está con Flea, sin duda alguna. Pero me parece que Encanto tendría en algún momento como una ventaja, pero no podemos descartar a Los Mitchells vs. The Machines. Sí, todo puede pasar, pero la verdad es que sí, Encanto ha estado ahorita rompiendo todo a nivel internacional. Entonces, podría ser la que tiene más visibilidad. Pero sí, quién sabe. Flea con sus tres nominaciones espectaculares. Y Los Mitchells, que es buenísima en Netflix, véanla. Y ha ganado muchos premios. Los Mitchells han ganado muchos premios y ha sido defendida y celebrada por mucha gente. Sí. Hablando de Guillermo del Toro, el otro día por ahí tuve una plática con Phil Lord y con Chris Miller. Y decía, es mi película favorita animada del año. Bueno, entonces, pues, qué mejor espaldarazo que ese. Y es una opinión que ha sido compartida por mucha gente. Además está padre porque tanto Flea como Los Mitchells, como Encanto incluso, tocan temas de diversidad. Tanto como de inmigración, de razas, como de orientación sexual. Entonces, está padre que la animación también se esté abriendo a este tipo de temas. Y lo mismo que Luca, ¿no? Y Luca, claro. ¿También? Sí, por supuesto. O sea, Luca, Disney bien pudo haber dicho, sí, esta es una película que es sobre niños de la comunidad. No lo quiso hacer, pero bueno, era ya muy evidente. Es muy evidente y le puedes dar la interpretación que quieras. Entonces, sí, tienes razón también, Luca. Está muy padre la categoría este año. Y Raya también tiene sus cositas padres, ¿no? No es la, no es así, no está creo que a la altura del resto de sus nominadas, pero... Pero también tiene sus fans. Sí, y Carlos López Estrada, que si, maldita sea, no me puedo acordar y nadie nos ha puesto, ¿cómo se llama? Lo voy a buscar en este momento. Porque es muy importante saberlo. Porque es muy importante saberlo porque es una canción muy padre. Y no está, mira. Bueno, nos quedaremos con la duda. En internet, nos vamos a quedar con la duda. Pero bueno, sigamos con las nominaciones. Ya hablamos de la mejor película animada. Bueno, México tiene tres nominaciones, ¿sabes cuáles son? No, dinos. ¿Hay tres mexicanos nominados este año? Dinos, Arturo. Tú dinos. ¿Tú sabes o no lo sabes? No, no, no. ¿En dónde estamos? Bueno, no sé si Carlos López reciba nominación. ¿Recibe nominación también? Como ya lo mencionaste, Carlos López Estrada está nominado por Raya y El Último Dragón. Guillermo del Toro está nominado a Mejor Película porque es productor de Nightmare Alley. Y también está por ahí una mexicana, mexicoamericana, llamada Katie Davila. Ok. Ella es la directora del cortometraje Please Hold. Ah, buenísimo. Este año. Ella, Katie Davila, es la guionista de una película que hablamos mucho tú y yo, que es Emergency, que estuvo ahora en Sundance. La cual ganó el premio, por cierto, a Mejor Guión. Y ahora ella está nominada también aquí. Y, pues bueno, son las únicas tres nominaciones que tienen los mexicanos. Está bien, está bien. Madres. Hay además mucha representación latina además de mexicanos. Entonces, está bueno. Mucha, mucha. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir de estas nominaciones? ¿Qué más? Una película que no recibió nada y que me sorprendió porque se esperaba es The French Dispatch. porque tiene un diseño de producción impresionante, fotografía, la música, y se fue en cero. Nada, nada. También Aaron Sorkin, su película Bing de Ricardo, se hablaba de que iba a estar en la mejor película y le quitó el irremediable. Ahí está. Gracias. Irremediable. Gracias Edgar y Jonathan, no me podían fallar ustedes. Y no, no entró Aaron Sorkin para nada. Y otro dato curioso, Troy Kotsur, que está nominado como actor de reparto por Koda, es la segunda persona sorda en estar nominada en una categoría de actuación. La primera fue justo Marlee Matlin, que sale de su esposa en la película y tiene un Oscar. De hace décadas, ¿no? Entonces, también hay representación ahí, es un papel muy divertido y qué bueno que la Academia se haya abierto a reconocerlo. Sí, tenemos que hablar de Koda, pero antes de eso tú mencionaste Friends Dispatch. Y históricamente Wes Anderson siempre ha sido un poco ignorado y ninguneado en el Oscar. Y la verdad es que lo mismo que Aaron Sorkin. Aaron Sorkin es un grandísimo guionista y ha sido un director muy talentoso y también ha sido ignorado muchas veces en el Oscar. Y la verdad es que es difícil entenderlo cuando el talento de ambos es muy notorio. Así es. Sí, la verdad es que ambos tienen estilos muy particulares, que son como, ¿cómo se podría decir? Como gustos adquiridos. Hay gente que odia a Aaron Sorkin y hay gente que la amamos, a mí me gusta mucho. Igual con Wes Anderson, tiene un estilito muy específico. A mí me encanta, pero fuera de The Grand Budapest Hotel no ha como que roto o entrado como este mundo de los premios, ¿no? De los Oscars. Pero es raro que esta película, sobre todo en los aspectos técnicos, que era como muy obvio que iba a quedar. Y no, no quedó nada. No les gustó. No quedó. Le hicieron el feo. Sí. Y ahorita tú que mencionabas a Koda, quien le ha hecho mucho el feo a Koda, es la crítica. Porque cuando ganó absolutamente todo en Sundance, bueno, la gente casi casi que iba a incendiar la casa de Robert Redford. Los exquisitos. ¿Cómo se les ocurre premiar una película como esta, que además rompió hasta el récord de lo que... De dinero. De lo que se ha pagado por una película en el festival, ¿no? Cuando Apple dijo, yo la quiero, yo me la parto. Y, pues, ha causado mucha polémica, como bien lo decías todo hace ratito, en Twitter, en este mundo tan chiquito que es el Twitter y más en la crítica, ¿no? Pero el resto del público ha respondido muy bonito a ella. Es una película muy bonita y muy recomendable. Yo siempre le digo a la gente que la vea y todo mundo que me hace caso, regresa y me dice, está buenísima, qué bonita. O sea, mucha gente vio la francesa, la de la familia Belier, ¿no? Entonces ya conocen la historia. Pero la verdad, esta película les quedó muy bien. Sale Derbez, como nos están diciendo, sí. Y Sale Derbez siendo muy Derbez. Los gringos que no lo conocen tanto aclamaron mucho su actuación. Nosotros ya lo vemos como siempre. Pero, pues, muy destacable que está... Eugenio Derbez está en una película nominada a Mejor Película este año, ¿no? Así es. Es destacable y en un papel relativamente principal. Sí, lo es. Y está incluso nominado al SAG como parte del ensamble actoral. También mi salmita. De Cod, tu salma que... Que qué. Pudo haber obtenido... Bueno, competía con dos películas fuertes este año en el sentido. Una fuerte en cuanto a términos mediáticos. Sí. Y la otra en cuanto a la polémica que era House of Gucci, que al final se quedó... Gracias. Nada más con maquillaje. Ni siquiera vestí varios. Ni Jared Leto. Y bueno, Jared Leto. Bueno, pero Jared Leto ya se quedó con su Rassi y creo que con eso es suficiente. Así es. Porque sí es un papel muy lamentable, la verdad. Entiendo la sátira, entiendo el porqué de su naturaleza, pero llega a cansar mucho. Me llegó a cansar un montón. Sí, sí es muy exagerado. Y yo siento... Sí siento que le iba un poco el tono de la película y más bien siento que la película es la que le falló. Que tiene tonos como de repente se pone seria, de repente sí se pone muy camp con Jared y Gaga y así. Entonces es más bien la película la que no supo... O Ridley, se podría decir, como que no supo hacer todo más homogéneo. Entonces sí, este cuento está muy exagerado. Y si toda la película hubiera sido así, quizás no hubiera brincado tanto. Y Salma era como el puente... Digo, perdón. Bueno, sí, Salma y Lady Gaga eran como el puente entre lo que hacía Jared Leto con lo que hacía el resto del elenco. Muy divertida esa dupla. O sea, Adam Driver se sentía de pronto que era de otra película. Sí, todo el rollo de Adam Driver. Exacto. Y nos preguntan aquí que por qué creemos que más no haya llegado a tener nominaciones. La verdad es que es lamentable porque por mí que los cuatro actores hubieran quedado nominados. Pero desde que se estrenó en Sundance ya sabíamos que era una película de entrada muy chiquita. Pero además es una película complicada. Son cuatro personas sentados alrededor de una mesa hablando por dos horas, ¿no? Literal. Entonces, no es una película que también sea como para todos. No es el estilo de la academia. Para bien y para mal tiene un estilo que ha ido evolucionando, pero sí va a ser un camino difícil. Se hablaba de que Andows podría haber quedado. Pero al final de cuentas, no, nadie lo logró. Es una pena, la verdad. Yo no lo he visto, pero he oído cosas muy buenas. Uy, es impresionante. Muy buenas. He dicho mucho la palabra impresionante, pero es impresionante. Sí, pero está bien. Tú puedes decir lo que quieras porque quien ahí te juzga. Gracias. Lo que te iba a preguntar es si más tuvo nominaciones en los Independent Spirit Awards, que creo que sí, ¿no? Sí. Le van a dar un premio especial justo a todos. Es un premio que dan cada año, me parece que es el Robert Altman Award o algo así, que premian a todos. Y cuando te dan ese premio no puedes estar nominado a categorías individuales. Ah, sí, aquí está. Robert Altman Award. Entonces, por lo menos ahí sí la van a reconocer, a todos parejo. La verdad es que creo que últimamente los premios que más me gustan y que más cerquita están de mi corazón son los Independent Spirit Awards. Ay, qué exquisito de veras contigo. No, pues es que ahí de pronto hay impremiado cosas. O sea, Kronik. Ahí estuvo la mejor película. Bueno, este, nunca creía haberlo dicho. De tus favoritos. Adam Sander ganó hace un par de años. Así es. Con, mira, nos siguen diciendo, Irremediable. Irremediable. Muchas gracias. La verdad es que sí es importante. Es que a ti no te gusta nada más que dos cosas. No, eso no está bien. Oye, a mí me encanta, a mí me encanta Yuridia. ¿Cómo es que no? No me juzgues. Me dijiste que no me juzgaban aquí y no es cierto, me estás juzgando. Bueno, pero eso es lo que yo hago con Dios. No es cierto. ¿Qué nos falta? Creo que ya, ¿no? Creo que ya estamos y creo que tú ya tienes que ir. Fíjate, ya casi que se me va el avión. Un dato interesante ya para cerrar es que por muchos años la categoría de edición ha sido como un precursor sobre lo que puede ganar mejor película. Como que siempre van ligadas. Si no estás nominada en edición es raro que ganes mejor película. Birdman lo rompió hace algunos años, pero llevábamos décadas sin que se rompiera esa estadística. Y este año, si le hacemos caso, no están ni West Side Story ni Belfast. Que Belfast es una de las favoritas, ¿no? Y fue sorpresa que no quedara. Y las que sí están... Ajá, dinos. Don't Look Up. Ajá. Doom, King Richard, The Power of the Dog y Tick, Tick, Boom. Entonces, entre esas menos Tick, Tick, Boom, que no está en la terna principal, podríamos tener a la ganadora. Sí seguimos esta estadística loca. ¿Quién crees que sería la ganadora del año? Yo creo que ahorita, hoy, hoy, hoy te diría que Power of the Dog. Pero Belfast también está muy fuerte. Y, quién sabe, quizás Don't Look Up pueda dar la sorpresa para que Twitter explote. ¿Para que Twitter explote? ¿Cómo que ya ves? ¿Te acuerdas cuando le dieron el premio en los Golden Globes a 1917? Ajá. Que la gente apureció. Pero luego, ya los Golden Globes hizo fama de que si ganan la mejor película ahí, es como pena de muerte, porque ya en los Oscars no vas a ganar. Es la maldición. Sí. Es la maldición. Sí, sí, sí. Que también tienes categoría precursora, sí, también mi buen Beto. Esa también va muy ligada. Y West Side Story 2021 era tan innecesario. Bueno, hablábamos hace rato de West Side Story, que sí nos gustó acá a ambos. A mí me gustaron los cambios que le hicieron. Algunos. Y creo que solamente alguien como Steven Spielberg podría meterse con un clásico tan brutal como lo es. Sí, qué bueno que fue él, porque si hubiera sido alguien menos conocido o lo que sea, quizás se lo hubieran acabado, ¿no? Pero, pero pues es realeza de Hollywood. Entonces, y lo hizo muy bien, la verdad, y las actuaciones están muy, muy bien. Y es que, o sea, Steven Spielberg es, no hay comparación. Es un hombre que ha hecho una vida y una filmografía fabulosa que ha ido por muchos momentos, rumbos, caminos, mundos, como lo quieran llamar. Y entonces lo ha hecho increíble. Fue un hombre que hizo cualquier película que ustedes puedan imaginarse. Y que, por ejemplo, hace un par de años se atrevió a hacer, en un momento de su vida, Ready Player One. Así es. Y cortaba y se iba a filmar la película con Tom Hanks y Meryl Streep. Algo de la Segunda Guerra Mundial, seguro. Sí, exacto. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Me encantó esa película. ¿Qué es con Tom Hanks y con Meryl Streep? La del periódico. Sí, The Post o algo así. The Post, The Post. O sea, esa es la versión. Nos dicen de The Vose. De The Vose creemos que va a ganar. Entonces, nos gusta mucho. Sí. No creen que le pase al personaje de Anita que es... Sí, va a ganar, yo creo. Va con todo, la Ariana. Compite contra Jessie Buckley, de The Lost Daughter. Judy Dench, por Cats and Orbs. Sí. Por Best Pass. La Judy, que es como su octava nominación o algo así. Sí. The Power of the Dog. Y a un Janue Ellis, de King Richard. Ya estoy como los que anuncian las nominaciones al Oscar, que nunca saben pronunciar los nombres. Pero bueno. ¿Qué más? Creo que ya no. Es todo, sí. Bueno, nos faltó Mejor Actriz. Qué locura esa categoría. Pero entró Penélope, entró nuestra Penélope. Voy a empezar de abajo para arriba. Kristen Stewart, por Spencer, porque ya hablamos de ella. Nicole Kidman, de Bing the Ricardos, porque ya hablamos de ella. Creo que es la favorita, además. ¿Crees? Creo que sí. Bueno, también está ahí Penélope Cruz con Madres Paralelas. Sí. Una de las pocas actrices en la historia del Oscar. Qué emoción. Ya va a llegar a Netflix para que la vean todos la semana que entra. Y está ahorita en los cines. Ahí en varios cines del país está la película proyectándose. Olivia Colman por The Lost Daughter. Buenísima. En Netflix. Y esta que a mí me encanta porque yo la amo. Y la verdad es que pocos se lo esperaban. Incluso ella tampoco se lo esperaba. Así es. Que es Jessica Chastain, El Amor de mi Vida, por The Eyes of Tammy Faye. Ya estaba a punto de quedar fuera, pero sí entró al final. ¿Te acuerdas que ella empezó a sonar mucho, muy inteligentemente, cuando empezó a hablar de esta obsesión por la industria, de querer maquillar a los actores de tal forma que ni siquiera se parezcan a ellos mismos? Así es. Y habló de lo mucho que sufrió por el maquillaje y demás. Y mira, lo logró. Lo logró. Y qué bueno. El maquillaje sí es muy evidente, la verdad. A pesar de que está bien hecho y todo porque le cambia la cara completamente. Pero es una súper, súper actuación. Y me da mucho gusto que haya quedado. Como todas las que ha hecho Jessica Chastain, independientemente de mi amor por ella. Es camaleónica. Es una gran, gran actriz. Lo es. Súper actriz. Y hace mucho que no la nominaban. Así que qué bueno que volvió a entrar. Nos preguntan que los que... Perdón. No, no, dime, dime. Es que nos preguntaron ahorita que los que no han podido ver estas películas en el cine, que qué plataformas recomendamos. Entonces, mira, rápidamente. The Power of the Dog está en Netflix. Dune está en HBO. King Richard está en HBO. Coda está en Apple TV. Don't Look Up está en Netflix. Tick, Tick, Boom está en... No, Coda está en Amazon Prime. Ah, ya la movieron a Amazon Prime. Tienes razón. Don't Look Up, Netflix. Tick, Tick, Boom, Netflix. Bing de Ricardo's Amazon. The Tragedy of Macbeth está en Apple TV. En Apple TV. Nightmare Alice en Cines, aunque en Estados Unidos ya está en HBO. The Lost Daughter está en Netflix. Netflix. Parallel Mothers está ahorita en algunos cines, como decías. Y ya va a llegar a Netflix la semana que entra. Y, bueno, ya, son todas las principales. O sea, que la gran mayoría ya están disponibles en plataformas. Sí. Y hay mucho corto por ahí también, y de forma legal que se puede ver. Los documentales y eso, ahí sí, sí no es muy fácil acceder a ellos de forma legal. Sí, no. Pero, por ejemplo, la categoría de animación, todas están disponibles en alguna plataforma. Disney Plus tiene Raya, tiene Encanto y tiene Luca. Y los Mitchells están en Netflix. Y ojalá que Flea en algún momento de la vida aparezca de forma legal en México. Ajá. Y si no, pues ya saben en dónde aparecen las películas de pronto cuando no se pueden ver en otro lugar. ¿No? Sí. Nos preguntan que por qué Shang-Chi nominada y no Eternals. La verdad, Shang-Chi ha estado nominada mucho desde los sindicatos de efectos especiales y todo. Y Eternals ha sido bastante olvidada en ese sentido. A mí me parecen también muy buenos los efectos de Eternals, independientemente de lo que piensen de la película. Pero sí, Shang-Chi es la que ha nominado de las películas de Marvel en la temporada. Entonces, pues sí, es lo que se esperaba que quedara este día. Y con esa secuencia en el tranvía me parece que es suficiente para que la nominen a algo. Porque yo lo dije desde que vi la película. La secuencia en el tranvía de Shang-Chi es la secuencia de acción que más me ha volado la cabeza de todo el universo cinematográfico de Marvel. La verdad, sí, es muy buena. ¿Qué más? Nada, yo ya no tengo que ir, que me deje el avión. ¿Me deja el avión? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Bueno, pues vámonos ya. Ya te molesta hablar conmigo. Gracias por estar aquí, oye, un año después. Un año después, qué gusto. Y pues sigamos platicando. Y nada, muchas gracias por invitarme a hacer este live. Que nunca sé hacer, pero qué bueno que tú sí. Con todo el gusto del mundo. Ojalá que nos reunamos pronto para seguir platicando de otras cosas. Felicidades por lo que vas a hacer en Berlín. Qué orgullo. Muchas gracias. Te lo digo otra vez, con todo mi cariño. Felicidades. Y que te vaya muy bien. Gracias, querido. Por allá nos cuentas del norte sobre el vacío, de la nube de Claudia San Luz, todo. Ahí, trataré de verlas entre películas del Teddy. A ver qué tal nos va. Bueno, nos mandas links. Muchas gracias también a los que ahí andan. Gracias. Un abrazote. Cuídate mucho. Bye. Y gracias a todos por estar aquí. Nos vemos muy pronto. Disfruten las películas nominadas al Oscar. Y por ahí estaremos al pendiente. Si quieren platicar más, yo tengo un Cine Club que va a empezar este sábado. Nos vamos a analizar todas las historias nominadas a esta ceremonia del Oscar. Va a estar buenísimo. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Pepe. Bye, bye. Adiós.